Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de esta serie, una antorcha en la oscuridad. Me alegro de verles de nuevo, los que estáis aquí en la sala, bienvenidos, y los que nos ven a través de la técnica, bienvenidos también. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios por un rato, vamos a escuchar mensajes que provienen de la Biblia, de este libro inspirado. Porque Dios es bueno, porque Dios nos habla, y como Dios es bueno y nos habla, las cosas que nos habla, las cosas que nos dice, nos interesan, nos interesa mucho de escucharlas. ¿Es así? Amén, así es, claro que sí. Hoy vamos a hablar de un chico fuerte. ¿Os imagináis de quién estoy hablando? No hace falta ser creyente, no hace falta ser cristiano para decir cuando se habla de alguien fuerte, pensar inmediatamente en Sansón. Está en nuestra cultura, está en nuestra educación, ¿verdad? Sansón, el chico fuerte. Y sin embargo, al igual que dijo Jesús, que grande, aquella casa edificada sobre la arena, dice, grande fue su ruina. Y parece que hay algo de chiste en estas palabras, hay algo de hilaridad en estas palabras. Grande fue su ruina, como si dijera, era grande la casa, pues grande fue su ruina. Si hubiera sido una casa pequeña, hubiera sido una ruina pequeña, pero ahora era una ruina grande. Algo así podríamos decir hablando de la vida de Sansón. Alguien con muchas posibilidades. Una vida que pudo haber sido muy diferente, ¿no os parece? Sansón, según nos dice el relato bíblico en el libro de los jueces, fue un hombre dotado por un don especial de Dios. Y ese don era una extraordinaria fuerza física, que le hizo librar a Israel en las batallas, poder ganar guerras y hacer que sus enemigos temieran al pueblo de Dios. Debido a ese milagro que Dios hacía en él, a ese milagro de esa tremenda fuerza física. Sin embargo, él no fue consecuente con esos dones que Dios le había dado. A pesar de que Dios le bendijo con una gran fuerza física, con ese regalo, con ese milagro, con ese privilegio. ¿Creéis que él lo usó sabiamente? No. Yo veo en la historia bíblica de Sansón cómo él se desvía, cómo él desea hacer su voluntad. Probablemente se siente seguro por su fuerza y se empieza a arriesgar. Y se empieza a ir a los pueblos vecinos y empieza incluso a enamorarse y a quererse casar con personas de fuera del pueblo de Dios, lo cual tenían prohibido en Israel. Y se aleja de los caminos de Dios. Dios sigue dándole ese regalo de la fuerza. Y con esa fuerza se libra y libra a Israel a veces. Entonces, pero llega un momento que eso toca a su fin. Una triste historia. Yo llamo a Sansón el Salomón físico. Porque lo que Dios le dio a Salomón en cuanto a la mente, se lo dio a Sansón en cuanto a su cuerpo. Lo que Dios le dio a Salomón en cuanto a sabiduría e inteligencia, se lo dio a Sansón en cuanto a sus músculos y a su fuerza bruta. Y parece que ninguno de los dos agradecieron a Dios suficiente. Salomón también se desvió a pesar de sus dones y Sansón también se desvió de la voluntad de Dios, haciendo su voluntad y utilizándolo para su propio interés y su propia gloria. Hasta tal punto que parece que ni siquiera sus compatriotas confían en él. Ni siquiera los propios israelitas confían en él como alguien que pueda gobernarles o que pueda dirigirles de una forma sabia. Así es que en un momento dado están listos para acoger a Sansón y entregarlo al enemigo. Un episodio triste. Resulta que Sansón ha querido casarse con una chica de los filisteos, con una chica del pueblo rival, de otro dios, otra religión rival, un ejército rival, un pueblo que ha humillado a Israel muchas veces. Y le dice a su padre, quiero esta mujer por esposa, así que vamos a hacer el trato. Y se va con sus padres. Y su padre le dice, pero no hay mujeres en nuestro propio pueblo, ¿por qué te tienes que ir a los enemigos, a los incrédulos, a los filisteos? Y él dice, consíguemela porque me gusta. Esa es su respuesta, ¿qué os parece? Dice el texto, consíguemela porque me gusta. Y esto es lo que sucede cuando queremos hacer las cosas porque nos gustan, cuando queremos hacer algo porque nos gusta. Cuando Dios dice blanco y nosotros queremos hacer negro porque nos gusta. Este es el gran fracaso de Salomón. Esta es la clave. Y yo te pregunto, ¿no es también el nuestro? ¿Es solo el fracaso de Salomón o es también el nuestro? Después de celebrar la boda, Sansón tiene un gran disgusto. Y Sansón se va enfadado y el padre de la novia se la da otro para que se case con ella. Cuando Sansón regresa a buscar a su esposa y ve que el padre ya la ha casado con otro, pues se lleva un disgusto todavía mayor. Y entonces hace algo que quizá hemos visto en las películas de la historia sagrada. Sansón coge 150 o 300, coge 300 zorras y en parejas, o sea, 150 parejas de zorras les ata del rabo con una cuerda y una tea encendida. Podéis imaginar, 150 parejas de zorros en todas las direcciones, incendiando los campos de los filisteos. Dice el texto bíblico que tenían sus viñas, sus olivares y el trigo segado. Tenían el cereal segado y lo tenían ahí de pie en los campos para trillarlo. Y toda la cosecha se quemó. Entonces los filisteos arman un ejército y van a buscar a Sansón. Atacan primero al pueblo y entonces le dicen los israelitas. Quietos ahí. Si queréis a Sansón, no hagáis la guerra contra nosotros. Nosotros vamos a Sansón, lo cogemos prisionero y os lo entregamos. Pero no nos hagáis la guerra. Así es que dice el texto bíblico que 3.000 hombres van a buscar a Sansón. 3.000 israelitas de su propio pueblo. Vamos a seguir el relato en el libro de los jueces. Os invito a que me acompañéis en la lectura. Libro de los jueces. Capítulo 15. Versículos del 11 al 13. Jueces, capítulo 15, del 11 al 13, dice así. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros, ¿por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Este era el espíritu pacificador de Sansón. Yo les he hecho como ellos me hicieron. Versículo 12. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió, juradme vosotros que no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así es como sus propios hermanos van a buscar a Sansón, le cogen, le atan y le entregan a los enemigos. Una triste escena, ¿verdad? Aquí vemos como el pueblo no tenía demasiada confianza en Sansón como juez de Israel. ¿No os parece? No, no tenía mucha confianza. Efectivamente esta escena en la cual unos hermanos entregan a otros hermanos, es una escena que también sigue en toda la Biblia y nos muestra el gran conflicto, la batalla entre el bien y el mal. Estuvimos hablando de Caín y Abel, ¿verdad? Podríamos hablar de Elías, perseguido por los propios israelitas. Podríamos hablar de Jesús. ¿Quiénes fueron los que persiguieron y quisieron matar a Jesús? Los griegos, los sudafricanos, los australianos, pues era su propio pueblo, su propia iglesia, su propia religión. Y así sucede con la iglesia primitiva, cuando era perseguida por los judíos. Y así sucede durante esos 1260 años que estuvimos viendo, en los cuales cristianos tomaban a otros cristianos para llevarlos a la muerte. Y así también está escrito que sucederá al final del tiempo, en esa gran tribulación que nos explica el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que algunos creyentes perseguirán a otros creyentes. Aquí vemos cómo los israelitas llevan a Sansón y lo entregan a sus enemigos. Pero Sansón, con esa tremenda fuerza, se libra y empieza a repartir bofetadas en todas direcciones. ¡Pim, pam, pim, pam! En todas direcciones. Este era el estilo de Sansón. El estilo de Sansón era este. Las bofetadas. La fuerza bruta. Ahora vamos a entrar en otra parte del tema. Una parte que yo he llamado, he titulado, por una mujer. Vamos a leer Jueces 16, del 6 al 7. Dice así. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Versículo 7. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Bueno, aquí ya encontramos a Sansón con otra mujer filistea, con Dalila. Dicen las malas lenguas que era peluquera. No sabemos. Es posible, ¿verdad? Por lo de las tijeras. En cualquier caso, Dalila debió ser una mujer muy atractiva y una mujer sin escrúpulos. Vinieron los jefes de los filisteos y le dijeron, Dalila, queremos prender a tu novio. Pero no podemos, porque cada vez que intentamos prenderle, bim, bam, bofetadas a derecha e izquierda. Así es que tú tienes que conseguir seducirle y que te diga cuál es el secreto de su fuerza. ¿Cómo podemos prenderle? Le ofrecen un montón de dinero y ella acepta. Triste destino el de Sansón. Parece que nadie, nadie le ama en realidad. Y él le dice este secreto, pero en realidad no es el secreto, la está engañando. Y ella, cuando está durmiendo, avisa a los filisteos. Le han atado con estos mimbres verdes, como él ha dicho. Y cuando llegan los filisteos y le quieren prender prisionero, entonces Sansón rompe los mimbres verdes y sigue su técnica favorita de pim, pam, a derecha e izquierda. Podemos imaginar los filisteos saliendo en todas direcciones con aquellos golpes. Efectivamente. Él está cediendo a alguien que ama y que él sabe perfectamente que no es consagrado a Dios, que no es creyente, que no es fiel a Dios. Dalila no es del pueblo de Dios, pero a él le gusta estar con ella, porque le gusta. Esa es la ley que sigue Sansón. Nosotros, como cristianos, también estamos emplazados en este dilema. El tema de las relaciones humanas, ¿verdad? Quizás hay compañías, quizás puede ser la elección de la pareja, la elección de los amigos, la elección de los socios. Y tú puedes decir, me gusta esta persona, pero quizás no te interesa, quizás esa influencia que ejerce sobre ti es destructora, es degradante, quizás es un peligro para tu propia vida espiritual. Pero a veces decimos, sí, pero me gusta, ¿verdad? Sansón lo hacía así. Sansón es un prototipo de lo que no debemos ser, de lo que no debemos hacer. Como a Sansón, Dios nos ha dado a todos dones, regalos, talentos, grandes posibilidades de hacer grandes cosas por él y por los demás. ¿Es así? Así es. Sansón no supo aprovecharlo, Sansón no lo apreció, pero nosotros sí podemos apreciarlo, nosotros sí podemos agradecerlo y usarlo, y utilizarlo para honra y gloria de Dios. Dalila no quiere santificarse en absoluto. Y este es el drama de algunas personas, incluso con su pareja, o con sus padres, o con sus hijos, o con algunos familiares. La Biblia está llena de estas historias. A veces una persona es consagrada a Dios, creyente, entregada, pero, por desgracia, el resto de su familia no lo es. O hay alguien con quien convive, o quien participa de su cariño que no lo es. ¿Qué hacer en esa situación? Tenemos que conseguir tal comunión con Dios, que sea capaz de influir a los demás, que sea capaz de vencer una inercia negativa. Hoy en día, nuestra sociedad también nos influye, y nosotros tenemos que ser más fuertes que la sociedad. Jesús dijo, no te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Así es. Y nosotros en este mundo debemos de ser sal de la tierra, debemos de ser luz del mundo. De forma que la influencia no vaya del mundo a nosotros, para que perdamos nuestra fe, sino al revés, que nosotros seamos capaces de contagiar fe en las personas que nos rodean. Hoy en día hay un cristianismo de moda a nuestro alrededor. Influye mucho a nuestra iglesia, porque en el cristianismo de moda no es habitual que haya espíritu de profecía, que haya don de profecía. Y en nuestro medio sí. Sí, en el cristianismo a nuestro alrededor no suele haber un mensaje de salud, pero en nuestro mensaje sí hay un mensaje de salud. Por eso quizá nos cuesta más hablar de ello. A veces, en nuestra propia casa. Fuera, está muy bien vista la unión ecuménica de las iglesias. La unión de las iglesias, ¿verdad? El ecumenismo. El lema del ecumenismo es las doctrinas dividen, pero el amor nos une, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a dejar caer doctrinas y vamos a hacer que el amor sea lo que prevalezca. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Interesante doctrina. En cualquier caso, aunque fuera, no esté de moda el don de profecía ni el mensaje de salud y esté de moda el ecumenismo, no debemos dejar que eso nos influya de tal manera que no hablemos nunca de eso y que en nuestras propias reuniones hablemos muy poco de estas cosas. No vaya a ser que venga alguien de visita y se moleste. Y al final, tanto tiempo sin hablar de estos temas, sin mencionarlos, nosotros mismos dejamos de creerlos y las mismas personas adolecen de falta de formación y falta de instrucción en estos temas. Por segunda vez, Dalila viene a la carga y a este apartado yo le llamo sogas nuevas. Vamos a leerlo en el Jueces, capítulo 16, del 10 al 11. Dice así. Entonces Dalila dijo a Sansón, He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Así que dice el texto que cuando Sansón se durmió, ella tomó cuerdas nuevas, ¿verdad? Y ató a Sansón con cuerdas nuevas y llamó a los filisteos. Y los filisteos que estaban ahí detrás de la pared preparados, ¿verdad? Pues entraron para aprender a Sansón. Y cuando Sansón se despierta y ve a los soldados a su alrededor, ¿qué hace? Pues rompe las cuerdas nuevas con toda facilidad y vuelve a su técnica favorita de él, pim, pam, a la derecha y pim, pam, a la tercera, a la izquierda, ¿verdad? Y de esta manera resuelve de esta manera resuelve Sansón sus problemas. Espero que no sea la táctica de ninguno de vosotros de resolver así los problemas. Sogas nuevas. Y esto de las sogas nuevas a mí me ha hecho pensar en otras sogas nuevas lo que llamamos la nueva era. Es decir, una filosofía nueva aparentemente nueva, moderna, ¿verdad? Que es tan bonita que es realmente atrayente, es estética, es agradable a los sentidos y hace a la gente pensar de que todo el mundo va a unirse al final en una misma religión, en un mismo sentido. Hace pensar a la persona de que hay algo de Dios dentro de uno mismo y que en realidad no existe el pecado. que no existe una norma divina de moral sino que tú pones tu propia ley, tú pones tu propia moral, tus propias reglas. Es un movimiento al que no le faltan milagros. Cuidado. Es un milagro que está dando evidencias de existir y de estar presente y de estar ahí. Está dando muestras de poder espiritual. con estas sogas nuevas también hoy el enemigo quiere atar al pueblo de Dios. Con estas sogas nuevas también intenta nuestro adversario, el enemigo de las almas, engañarnos. Y cada vez va a haber más fenómenos espiritualistas de sanación a tal punto que estudiantes de enfermería me comentan la cantidad de cursos que hay en los cuales lo espiritual, el magnetismo, etc. Todo esto de la nueva era está completamente penetrando a los cursos de la escuela de enfermería. Interesante, ¿verdad? Cada vez vamos a ver más fenómenos paranormales hasta tal punto que llegará un día que diremos caramba, pues esto parece que es así, nuestros ojos nos engañarán como estuvimos hablando ya de este tema. Como dijo Jesús, el enemigo haga grandes señales y prodigios para engañar si fuere posible aún a los escogidos. Es interesante lo que pasó en California, amamos. Porque estos espíritus dicen ser de personas que han muerto, que vienen a ayudarnos. Pero fijaros lo que pasó. Según la Biblia, en los que han muerto descansan en su tumba hasta el día de la resurrección y eso es lo que hace. Nada, los muertos nada saben, declara la Biblia. Así es. Sucedió en California, Doc Bachelors lo explica, esta anécdota. A esta madre que tenía un hijo en la guerra le llegó la noticia de que su hijo había desaparecido en combate y que lo daban por muerto. Así que ella con dolor de su corazón tuvo que aceptar la noticia. Y resulta que unos días después ella ve a su hijo dentro de la casa una aparición y su hijo le hablaba. naturalmente nosotros sabemos que no era su hijo pero ella creía totalmente que era su hijo. Así es que de vez en cuando aparecía este muchacho en diferentes partes de la casa y hablaba con ella y ella se acostumbró a eso. Pero pasaron meses y meses y un día llaman a la puerta llaman a la puerta de la casa y ella abre la puerta y estaba ahí su hijo y se extrañó el chico porque su madre no se alegró de verlo se quedó tan normal y le dijo ¿y por qué llamas a la puerta? ¿por qué no entras como siempre? Con lo cual el chico se quedó asombrado y dijo mamá vengo vengo de la guerra y entonces ella le tocó y era material y era su hijo así que le abrazó y ella le contó de las apariciones y le dijo ¿qué apariciones? y estaba desaparecido en combate y conseguí salvar la vida conseguir a otro poblado hasta que encontré el ejército y pasaron semanas y meses hasta que consiguió regresar a su casa esa mujer no volvió a tener apariciones de su hijo nunca más qué interesante ¿verdad? parece que los ángeles caídos también se equivocan de agenda de vez en cuando ¿verdad? y ahí tenemos una evidencia muy clara de lo que sucedió ¿verdad? de que estas personas que se aparecen no son los difuntos precisamente sino ángeles caídos queriendo engañarnos ahí está el engaño del espiritismo no engaño porque no exista el espiritismo existe por supuesto pero no son los difuntos sino ángeles caídos y esta última parte yo la titulo atar la cabeza porque ahora viene la nueva estrategia de Dalila vamos a leerlo en jueces 16 el versículo 13 y el 14 jueces capítulo 16 versículos 13 y 14 dice así y Dalila dijo a Sansón hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado y entonces le dijo si tejieres siete que dejas de mi cabeza con la tela y le asegurares con una estaca y ella hizo aquellas rastas extraordinarias que debía tener este hombre y las tejió ¿verdad? y las ató y las clavó con la estaca como él le había dicho a Sansón estaba durmiendo ahora con su cabeza atada y clavada al suelo y entonces cuando ya estaba así atadito Sansón Dalila de nuevo llamó a los filisteos y los filisteos llegaron ahí con sus armas Sansón se despertó ¿y qué hizo Sansón? otra vez en su genuino estilo bim bam a la derecha y bim bam a la izquierda ese era su estilo así sale adelante nuestro héroe Sansón pero a partir de ahora Sansón se da cuenta de que de que está desesperado y esto de que se deje atar la cabeza a mí me hizo pensar también ¿de qué forma nos pueden atar la cabeza? ¿qué os parece? ¿de qué forma nos pueden atar la cabeza? hoy en día vivimos en un medio en el cual los medios de comunicación tienen un poder increíble nuestra época no tiene mucho que ver con la época de hace 100 años los medios de comunicación no solamente están al alcance de todos sino que son realmente agresivos y si tú dejas que te aten tu mente con su forma de pensar te vas a encontrar que cambian tu percepción de las cosas y ves las cosas de diferente manera es como un pulpo que extiende sus tentáculos y llega a tu mente y empieza a modificar tu percepción de las cosas de forma que ya no ves las cosas como antes y aquí tengo que dar un toque de atención ¿verdad? todos nosotros estamos tentados a pasar tiempo delante del televisor viendo televisión series películas quizás en internet quizás en DVD vídeos ¿verdad? el cine ¿creéis que todo esto puede cambiar nuestra forma de entender las cosas? estas cosas llegan a educarnos los mensajes que recibimos mediante las películas mediante las series hacen que lleguemos a ver la vida de otra manera me comentaba un profesional de la televisión como las grandes cadenas han tenido series que se han hecho populares y a veces en esas series han empezado a introducir adulterio ¿verdad? y hacen realmente que la gente que tendría una conciencia sensible va perdiendo esa sensibilidad y va endureciéndose ¿verdad? como un callo y luego ponen un personaje que es una parejita de homosexuales ¿verdad? y están ahí en la serie y son muy graciosas muy amables son muy simpáticos que majos y la gente dice que majos pues que majos son los homosexuales ¿verdad? y la gente va perdiendo esa sensibilidad y va realmente cambiando su forma de percepción su forma de entender las cosas como alguien que empezase a trabajar ¿no? y en las primeras horas se hiciera llagas y quizás sangran sus ampollas pero el siguiente día sigue trabajando y sigue trabajando y se forma un callo ¿verdad? se forma un callo duro fuerte que es insensible así también nuestra conciencia se va haciendo insensible cuando vemos aunque sea en una pantalla diferentes pecados que nos bombardean continuamente y violencia y agresividad y mentira y pecado y robo y sexo en una sola película de Hollywood puede haber tropecientos pecados los he contado y hay exactamente tropecientos un montón tropecientos quiere decir muchos muchísimos y muchos de nuestros chicos muchos de nuestros jóvenes ven durante horas todos esos programas y van llenando su mente de todos esos pecados y se familiarizan Jesús nos enseña en la Biblia a buscar lo puro a buscar lo santo y que no atemos nuestra mente con todas estas malas influencias Ellen White las llamó las ventanas del alma por las cuales esas influencias llegan a nuestra alma a nosotros vamos a buscar juntos Filipenses capítulo 4 la carta de Pablo a los Filipenses Filipenses capítulo 4 versículo 8 Filipenses 4 8 dice así por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad aquí nos anima la palabra de Dios a pensar en lo que es puro en lo que es honesto digno de buen nombre todo lo verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo noble en esto debemos pensar pero a veces a veces nos gustan ver películas o series que están llenas de todo lo contrario de deshonestidad de mentira de violencia de agresividad es tremendo en una ocasión dije en una iglesia me he enterado que nuestros niños se juntan a diario con maleantes con asesinos y prostitutas y dijeron ¿cómo es posible? pues sí a la hora de que ven la televisión ahí están todos los días con ellos y si es una serie les conocen por nombre ¿verdad? y esas cosas que afectan un poco nuestra sensibilidad durante la noche soñamos con ellas se repiten varias veces durante el sueño vamos repasando esas imágenes duras las vamos repasando en un intento de la mente por digerirlas y colocarlas en la memoria de largo plazo ¿cuánta basura ponemos en nuestra mente de forma innecesaria? el Señor nos invita a que todo lo puro todo lo noble todo lo justo todo lo honorable que pensemos en eso en Marcos 9.47 dijo Jesús esa frase tan famosa si tu ojo te es ocasión de caer sácalo de ti Marcos 9.47 quítalo de ti ¿por qué? ¿por qué dijo Jesús eso? efectivamente porque hay cosas que es mejor no verlas dice el Salmo 1.1 bienaventurado el que no se ha sentado en consejo el que no estuvo en consejo de malos ni se ha sentado en silla de escarnecedores ¿verdad? cuando estamos sentaditos viendo la televisión podríamos recordar estos textos bíblicos ¿no? que no se ha sentado en silla de escarnecedores Proverbios 23.26 dice miren tus ojos por mis caminos la Biblia nos invita nos anima a que si el mal está aquí nosotros nos vayamos al otro lado al otro extremo dice Proverbios 16.17 el camino de los rectos es apartarse del mal el camino de los rectos es apartarse del mal es decir si el mal está aquí yo me aparto y me voy al otro lado si el mal está aquí yo me aparto y me voy al otro lado apartarse del mal no ir a buscar el mal no ir a buscarlo no ir a buscarlo y quizá a pagar en el videoclub y para ver la película y ver todas esas escenas sobre toda cosa guardada guarda tu corazón guarda tu corazón dice Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón para que no se ensucie os aseguro que hay un enemigo que quiere atar nuestra mente quiere atar nuestra cabeza quiere que pensemos a su manera y mientras nosotros somos predicadores del bien otros son predicadores del mal y nosotros deberíamos buscar nuestra atención ponerla en los predicadores del bien no en los predicadores del mal por muchos Oscars que les den por mucha fama que tengan por mucha gloria que tengan en nuestra sociedad este es un llamado a la santidad es una semana especial ¿verdad? es bueno que tomemos en serio todos los llamados del Espíritu Santo cuando yo era niño tenía mi madre una ferretería y vendíamos carbón y a mí me gustaba servir carbón cuando me decía mi madre pon dos sacos de carbón pues yo iba ahí a la carbonera con la pala me gustaba poner carbón me gustaba pero ¿sabéis cómo salía de la carbonera? pues manchado de carbón yo creo que es imposible entrar en la carbonera y salir limpio porque todo está lleno de polvo de carbón por todas partes por todas partes en todas direcciones nuestra sociedad se parece un poco a esa carbonera ¿verdad? y solo por milagro Dios puede preservar nuestra alma pura Jesús no se manchó en la carbonera de su tiempo Jesús no se manchó en medio del lodo es como un nenúfar blanco inmaculado perfecto luminoso y nos invita a nosotros a ser así naturalmente tenemos debilidades y fallos pero nosotros debemos de tener puestos nuestros ojos en Jesús y debemos de procurar eso que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Él es nuestro modelo vamos a buscar segunda de Corintios 3.18 segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice así segunda de Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor es decir si nosotros contemplamos al Señor a Jesús somos transformados y nos vamos haciendo más parecidos a Él porque recibimos su influencia su Espíritu contemplando a Jesús meditando en Él en comunión en oración con Él somos transformados así es y si nosotros contemplamos lo otro lo oscuro el pecado etcétera pues nosotros somos transformados también en eso vamos siendo influidos Eva representa a la mujer a la iglesia ¿verdad? de alguna forma y Eva junto al árbol de la ciencia escuchó a la serpiente ¿es así? no debería haberla escuchado pero la escuchó y hoy Eva a las cuatro de la tarde muchas veces pone la la telenovela ¿verdad? y se dedica a escuchar a la serpiente para ver toda esa cadena de pecados toda esa colección de mentiras intrigas injusticias abusos adulterios hasta crímenes toda esa basura y ahí se queda Eva escuchando a la serpiente como encantada y eso es lo curioso que si Eva escuchó a la culebra hoy Eva escucha el culebrón el culebrón venezolano mexicano o del país que sea y esa es la triste desgracia y ve y ve tantos adulterios ahí ve tantos adulterios que un día pensar en su propio adulterio no le parece ya tan fuerte porque su mente ha ido siendo entrenada entrenada en lo que yo llamo el pecado virtual el pecado virtual es ese yo no lo hago de forma física pero si de forma virtual ¿verdad? yo no participo de forma física pero participo de forma virtual cuando estamos conectados así viendo una película ¿no? y realmente estamos metidos en la acción y respondemos a todas esas sensaciones y si hay que llorar pues lloramos si hay que reír reímos y si hay sexo probablemente hay una respuesta también y estamos conectados nuestra mente está ahí y estamos participando de todo estamos presentes quizás están planeando un atraco y nosotros ahí ahí estamos ahí quizás están planeando un crimen y nosotros ahí tranquilos no cumplimos lo que dice la escritura que el camino de los justos es apartarnos del mal apartarnos a aborrecer el mal pues no nosotros ahí ¿verdad? porque como lo han hecho tan bonito sí es un adulterio pero con esa música que ponen y ellos son tan guapos además el marido de ella es un bocaza si no la quiere y empezamos ¿no? con esos argumentos y participamos en el pecado virtual pero Jesús nos dijo que el pecado virtual es tan pecado como el físico Él dijo que si miras a una mujer para codiciarla ya has adulterado en tu corazón eso dijo Jesús es decir no has llegado a la acción no hay un pecado físico pero hay un pecado virtual hay un pecado en la mente nuestra mente debe ser limpia los pecados empiezan en la mente uno puede decidir un robo pero no consigue hacerlo porque no acaba de darse la oportunidad ¿pecó o no pecó? el mandamiento dice no robarás ni siquiera en tu mente porque Él ha decidido robar lo que pasa que no ha tenido la oportunidad quiero llamaros la atención a que nuestra sociedad está entrando en una fase diferente en la cual los pecados ya no son simplemente por la acción sino por la participación audiovisual lo que podríamos llamar el pecado virtual de mil y una maneras el enemigo quiere atar nuestra cabeza se ha hecho una encuesta entre jóvenes cristianos en Estados Unidos jóvenes cristianos el 50% de ellos confiesan tener problemas con la con la pornografía en internet podemos quedarnos tan tranquilos diciendo pero total es en internet ellos no ellos no están acostándose con ninguna mujer por ahí efectivamente este es un problema que el pueblo cristiano tiene en nuestra época porque los medios de comunicación han facilitado muchas cosas en nuestra vida el trabajo las comunicaciones pero también han facilitado el pecado de forma especial de forma que los predicadores de pecado tienen mucha más facilidad para su predicación de pecado y nosotros no debemos escucharles el deseado de todas las gentes cuenta como los otros muchachos despreciaban a Jesús muchas veces toleraban mal su pureza lo que ellos consideraban una excesiva pureza y cuando él no participaba con ellos en los pecados habituales de moda él les decía no yo no lo hago y les decía con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra y Jesús no se movía ni un milímetro de su posición de pureza y esto es una lección para mí a mí me gustaría ser así yo quiero ser así y no permitir que el enemigo ate mi cabeza no permitamos que el pueblo de Dios teniendo la antorcha de la verdad presente siendo guardianes de la ley hayan perdido su moral y su santidad precisamente por las cosas que están de moda porque todos las hacen al final Sansón no decide no se decide por la santidad Sansón sigue su camino descendente y llega a hacer lo que yo le llamo el suicidio entre comillas ¿creéis que Sansón sabía lo que iba a hacer Dalila? ¿lo sabía o no lo sabía? Sansón sabe lo que está haciendo Dalila lo ha hecho ya tres veces habría que ser muy tonto ¿verdad? lo ha hecho ya tres veces entregarle a los enemigos y Sansón vuelve a casa de Dalila y se echa en sus brazos Sansón ya está mal y Sansón decide suicidarse entre comillas no soporta más no soporta más así es que le dice a Dalila su secreto si me cortan el pelo perderé toda mi fuerza y con esto Sansón pone fin entre comillas a su vida no quiere vivir más sabe lo que va a pasar ¿o no? él sabe lo que Dalila va a hacer y efectivamente Dalila lo hace prenden prisionero a Sansón esta vez sí Dalila le corta el pelo y los filisteos le llevan prisionero le sacan los ojos y le atan a dar vueltas a una piedra de molino ¿verdad? para estar trabajando para ellos y le humillan y se burlan de él ¿verdad? el final de la historia ya lo conocemos al final de sus días él consigue derribar un templo ¿verdad? y producir un gran caos una gran catástrofe y allí muere allí muere ¿verdad? allí termina muriendo podríamos decir qué triste historia qué lástima Sansón qué lástima cuántas cosas se podrían haber hecho si Sansón con sus talentos hubiera optado por la fidelidad de Dios ¿y no pasa lo mismo con todos nosotros? ¿cuántos milagros no podrá hacer Dios en el presente y en el futuro si solo nos decidimos por él? si peleamos por nuestra santidad da igual si no está de moda está de moda ser gamberro seguirse de fiesta pero lo que dice Dios es que optemos por la santidad sin la cual nadie verá al Señor no permitas que aten tu cabeza no permitas que te aten con cuerdas nuevas ni viejas para tener la victoria hay que rendirse curiosamente al revés que en la guerra normal en la guerra de la fe tienes que rendirte a Cristo y rendirte de verdad cuidado no solamente de palabras rendirte a Cristo y al rendirte Él te da la victoria pero no rendirnos al enemigo rendirnos a nuestro Señor Jesucristo ¿has tomado tú ya esa decisión de rendirte por completo a tu Señor? ¿has tomado ya esa decisión? no sé si tú vienes a esta iglesia durante hace tiempo o si es la primera vez que visitas esta iglesia pero no te gustaría rendirte rendirte por completo al Señor conozco a una persona que decidió rendirse al Señor por completo ella se llama Silvia y vive aquí en Madrid ella es del Salvador y ella en su país cuando era una niña resulta que ella su madre la maltrataba bastante era de esas madres que dicen a fregar a barrer a cocinar un poco esclavizada con mal carácter un día llamaron a la puerta había un hombre con su hijo pequeño que estaban predicando de la Biblia y la madre decidió que pasaran y que le explicasen de la Biblia y la pequeña Silvia quería escuchar el mensaje pero la madre decía no tú no tú a fregar y a limpiar y le daba trabajo para que no estuviera en el estudio bíblico así es que la madre recibió uno tras otro los estudios bíblicos lo que no sabía es que la pequeña Silvia fregaba deprisa deprisa y luego se ponía detrás de la puerta y escuchaba todo el estudio bíblico con mucho interés y así un día tras otro la pequeña Silvia escuchó todo el mensaje de salvación de la palabra de Dios un día tras otro y cuando ese padre con ese hijo estaban ahí enseñando y el padre hacía un llamado a ser fiel a Dios detrás de la puerta escondida la pequeña Silvia decía sí yo te entrego mi vida Señor y ella vivió su rendición a Dios su entrega y decidió servir a Dios siempre pero su madre no le dejaba estar en los estudios bíblicos así que ahí la pequeña Silvia detrás de la puerta entregó su corazón a Dios pasando el tiempo iba a la iglesia se escapaba los sábados para ir a la iglesia y allá encontraba al padre y al hijo que habían ido a su casa a dar los estudios bíblicos y les conocía de su voz de todas sus palabras de todos los estudios bíblicos el hijo se llama César y cuando su madre de ella se enteró de que la niña estaba yendo a la iglesia le dio una paliza y le prohibió que no volviese a ir a esa iglesia tenía que ir a la iglesia tradicional pero no a esa de la Biblia pero ella Silvia había rendido su corazón a Dios así es que ella lo siguió intentando y se escapaba e iba a la iglesia y un día decidió ser bautizada para entregar su corazón a Dios definitivamente su madre se lo prohibió pero ella pasando el tiempo consiguió ser bautizada y asistir a la iglesia de forma regular el muchacho que venía a darle los estudios bíblicos aquel niño y Silvia se enamoraron César y Silvia se enamoraron se casaron y formaron un hogar hasta el día de hoy una bonita historia nos parece pero lo más bonito de esta historia lo que más bonito me parece es imaginar a la pequeña Silvia escondida detrás de la puerta porque tenía prohibido escuchar de la Biblia pero allí estaba ella escuchando y a pesar de todo ella se rindió a Jesús porque la única forma de tener victoria es rendirse ¿has vivido tú ya esa experiencia? ¿has rendido tu corazón a Dios? Sansón decidió no rendirse a Dios pero Silvia sí decidió hacerlo y Dios la bendijo ¿has rendido tu corazón a Dios? no de palabra sino de forma definitiva decidiendo la santidad si hoy decides tú rendir tu vida a Dios por favor muéstralo levantándote y poniéndote en pie si es tu decisión rendir tu vida a Dios para que Dios la controle y para ser fiel a Él en todo muéstralo poniéndote en pie vamos a orar querido Padre Señor te damos muchas gracias por todas estas decisiones te damos gracias porque igual que Silvia igual que has hecho con nosotros y con tantos hermanos en todo el mundo tú has llegado a nuestro corazón Señor tú has ganado nuestro corazón y has hecho que te amemos y has mostrado Señor como cuidas de nosotros y nos amas gracias Señor por tu Espíritu Santo ahora te pedimos que hagas estas decisiones fuertes para que no nos rindamos solo de palabras sino de corazón que no queramos escuchar más predicadores de pecado sino solo predicadores de verdad predicadores tuyos yo te pido Señor que santifiques nuestra vida y que nos hagas limpios que nos prepares para la venida de Jesús queremos ser más parecidos a Jesús pero somos débiles necesitamos que tú hagas un milagro en nuestra vida Señor danos este milagro danos la santidad de nuestra alma que te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén